Ahora tenemos que darle paz a las declaraciones que está brindando en estos momentos el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otaro. Muchísimos alcaldes provinciales y distritales con las que la señora Presidenta de la República dialoga todos los días. Entonces hemos instalado el diálogo social y el diálogo político para poder tener una agenda de gobernabilidad y para poner a exponer al país las decisiones que el gobierno viene tomando todos los días. Igualmente les quiero mencionar que como lo dijo la Presidenta de la República, en la ejecución del presupuesto hemos batido un récord pese a todos los problemas que hemos tenido y que ustedes ya conocen. Más de 15 mil millones de soles en los tres niveles de gobierno hasta el día de ayer y que fue un ejercicio comparativo con el mismo periodo en el año pasado. Hemos superado más del 50% la ejecución presupuestal, lo que significa más trabajo, más obras, más destraves de proyectos como lo prometimos y lo dijimos en nuestro discurso de investidura. Concretamente en el caso de la presidencia del Consejo de Ministros, en reconstrucción por cambios hemos tenido una ejecución del 93% superior en el periodo de enero del año 2022, lo que denota lo que también anunciamos, eficiencia y eficacia en el gasto y sobre todo siempre, siempre cuidándonos y poniendo por delante el Perú y evitando y por supuesto combatiendo la corrupción. El ex presidente, como no ha podido solideantar el Estado Democrático de Derecho en el país y como no ha podido que estos hechos de violencia se concreten a través de la retoma del poder como él pretendía, está desarrollando una estrategia internacional en la que seguramente va a pretender ser repuesto a la presidencia y va a pretender conseguir su libertad. Es por eso que hemos hecho una invocación a todos los poderes del Estado, al Congreso de la República, a la Fiscalía de la Nación, al Poder Judicial y al propio Poder Ejecutivo, que desde la Cancillería y el Ministerio de Justicia vamos a actuar en consecuencia, a que este intento de politizar su caso en los fueros internacionales sea, tengo una respuesta, merezco una respuesta contundente de la democracia y del gobierno peruano. Estaremos a la altura de las circunstancias. No olvidemos que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pueden presentar medidas cautelares y denuncias, y entiendo que en este caso serían denuncias por temas políticos, por, digamos, cuestionar la prisión preventiva que tiene por el delito de atentar contra la democracia en el Perú. Entonces lo que necesitamos es que avance el expediente por corrupción, que es la verdadera razón por la que este señor tiene que ser juzgado por tribunales independientes, y que en estos temas la jurisdicción internacional no tiene, digamos, competencia o jurisprudencia vinculante para poder decidir estos pedidos. Así que eso es lo que tenemos en este momento. Quisiera agradecer la presencia a todos ustedes. No solamente acerca de las denuncias que salieron a su contra, no solamente las inspecciones que se le han abierto en la Fiscalía, sino también, por ejemplo, el hecho de que no haya declarado... Ayer hemos acudido a la Fiscalía, acudiremos a las veces que sean necesarias. En el caso que usted menciona me ha personado y espero que se necesite para aclarar. He dicho con contundencia que no he participado en ese nombramiento y que hemos declarado... Miren, podrán decir cualquier cosa del presidente del Consejo del Ministro, menos que es un corrupto y menos que no estoy, digamos, metiendo la mano en los dineros del Estado. Yo les quiero decir dos cosas. Que somos absolutamente conscientes de la responsabilidad que tenemos. Que no somos unos adolescentes en la conducción del Estado. Que tengo un equipo de trabajo afiatado. Y los resultados son los que ustedes han visto en este momento. Así que estamos absolutamente dispuestos a continuar. Hoy en el tema del Congreso de la República se va a ver una vez más el adelanto de elecciones. Sinceramente, ¿Usted confía en que va a haber consenso en el Congreso luego de haberse negado tantas veces? Yo quiero felicitar a las fuerzas políticas que han conseguido que hoy día se ponga en agenda nuevamente un tema tan importante como es el adelanto de elecciones. Que además es una expectativa ciudadana. Entonces se han conseguido los 66 votos. Y lo que hemos dicho siempre, en el Ejecutivo hemos presentado dos proyectos de ley. Uno para el 2024 y uno para el 2023. Y estamos totalmente seguros de que el Congreso tendrá que llegar a acuerdos por aproximaciones sucesivas para darle una respuesta concreta a la ciudadanía. En una consulta, hay algunos partidos políticos que han sostenido estas reuniones con la Presidenta Dina Boluarte y han señalado precisamente la intención de que su periodo continúa hasta el 2026 y que ellos estarían prestos a apoyarnos con la gobernabilidad. ¿Qué posición, qué postura es desde el Ejecutivo? No, la postura del Ejecutivo está reflejada en los dos proyectos de ley que hemos presentado. De adelanto de elecciones. Uno para abril del 2023 y otro para la primera vuelta en octubre del año 2023. Esa es la posición del Ejecutivo. Que se discuta un proyecto de debate de adelanto de elecciones. Y sobre todo, se inicie lo que hemos denominado un amplio proceso de reconciliación nacional tan necesario en momentos tan difíciles por los que ha atravesado nuestro país. Porque lo que nos toca ahora es gobernar tomando decisiones. Hoy día están todos los ministros en provincia, estamos destrabando obras. En reconstrucción por cambio tenemos que... Vamos a construir más de 54 colegios este año. Y en fin, estamos avanzando con mucha eficacia en la ejecución del gasto presupuestario. Gobernar hasta el 2026, ¿sería una posibilidad? Nuestra posición es que los proyectos de ley sobre adelanto de elecciones están en el Congreso de la República. Y esperamos que el Congreso lo debata, lo discuta y eventualmente lo se apruebe. Muchísimas gracias. Bien, fueron declaraciones entonces del Jefe de Gabinete, Luis Alberto Otárola, quien ha señalado que van a continuar las reuniones con algunos partidos políticos e incluso aquellos que todavía están en proceso de inscripción. Con esa información regresamos a Estudios.